Toma. ¿Joel no va a desayunar? Este es su cuarto, siéndose la enfermo. Tengo que reconocer que está bien metido en el papel, ¿ah? Por un momento pensé que lo había visto pálido. Sí, yo también cuando me desperté en la noche le escuché a su lugar. Ah, entonces sí, está mal. Nada de eso, don Gil, es un vivazo. Yo, 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 tranquilo. ¿El tamal? ¿El tamal? Sí. ¿Hay que llantar? Ay, gracias. Hola, papá. ¡Compadre, reacciona! ¡Compadre! Voy a traer agüita. Es mejor el coltito. Ah, sí. ¿Qué pasó? Que te apareció otro hijo. Eso pasó. No, no, no escuchamos bien. ¿Cómo lo llamaste? Le dije papá. Por la Santísima Cruz. ¿Cómo se llama? Quiluapatas, Gilguerito. Quiluapatas. Pero el muchacho no lo ha dicho de la forma que está pensando. Es como cuando uno dice, compare, causa, brother. Sí, sí, sí. Eso tiene sentidito. En mi instituto hay un profesor que a mis compañeros le dice papá. Oye, papá, ¿tú puedes con ese ejercicio? Ojo, papá, que eso va a venir en el examen. Y más frasecitas así. Así. Ah, oh, linda, le digo tortolita. Ahí está. Cada uno tiene su forma para... Sí, pero ese no es el caso. Mi hijo le dijo papá. ¿Por qué? Porque él es el padre biológico. Tito, ¿es cierto lo que dice esa señora? Sucedió en el año nuevo del 2000. El último año del fin del mundo. ¿Lo recuerdas? Yo fui con mis amigas a acampar a León Dormido. Y ahí estabas tú. Con tu gorrito volteado y tu vivirí. Los dos habíamos tomado demasiado. Y pasó. Cuando me enteré que estaba embarazada, intenté contactarme contigo. Lo único que sabía era que te llamabas Tito. Hasta el día de ayer que supe por el anuncio del internet. Oh, por Dios, yo te mato, Tito. No, 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 no. Esto tiene que ser un malentendido. Yo a ella no la recuerdo, ¿ya? ¿Y acaso te acordabas de mí? Sí, pero es que él no puede ser mi hijo. Tito, míralo. No nos parecemos en nada. O sea, yo me niego rotundamente. ¡Uy! ¡Sus ojos! ¡Para! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa también? ¡No, no, no! ¡Voy a un minuto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Mamá? Toma un sorbito. Te vas a sentir mejor. Lamento que nuestra presencia esté causando malestar. Nosotros solo queremos lo que por derecho nos corresponde. Para eso tienes que probarnos que lo que dices es verdad. Porque ojos celestes los tiene cualquiera. ¿Acaso vas a negar que estuvimos en León dormido esa noche? ¡Eso lo leíste en el anuncio! ¡No seas viva! Teresa, no hables así. Olindita, tienes razón. No hay necesidad de faltarse el respeto. Pero para afirmar una cosa así, hay que tener pruebas irrefutables. Sí, sí, sí. Además, la verdad de los hechos, yo también estuve en ese campamento y no me acuerdo de ti, ¿ah? En cambio, yo te recuerdo a ti perfectamente. ¿Ah? Tú te llamas Pepe. Eres su compadre, ¿no? ¡Oh, por Dios! Papá, no me rechaces. He esperado toda mi vida por esto. ¿Cómo te llamas? Tito Según. ¿Le pusiste por mí? Por favor, solo dame tiempo para procesar que existes. Icha... ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¿Aló? Lore, oye, disculpa que te moleste Pero quería contarte que hablé con mi mamá Y me dijo que mi tía estaba muy contenta con tu trabajo Quería que lo sepas Gracias por decirme Oye, ¿estás bien? ¿Te escucho media llorosa? Sí, sí, está todo perfecto. Lore, vamos, por favor, ¿qué pasa? Maximiliano, perdóname, pero necesito hablar con alguien, por favor, nos podemos ver. Mira, yo tengo una reunión en 20 minutos y es una reunión muy urgente, pero... Sí, al día habló con la reunión. Claro, estoy cerca de ese cafecito que está por tu casa, ¿te parece si nos vemos ahí? ¿Qué hablas? Cuando apareció el primero, me dolió, pero pensé, bueno, ya, no importa, y de pronto aparece este muchachón de 24 años y... Tranquila, tranquila, tranquila. Ay, es que el problema no es que tenga tres hijos. Si no, ¿cuántos más tendrá? Es que ni él mismo lo sabe, Maximiliano. Es increíble, increíble, no sé qué decir, es más, no debería decir nada porque... porque es tu pareja. Por favor, por favor, dime lo que... Dime lo que piensas, es que yo necesito escuchar. Dime lo que piensas, Maximiliano. Ok, ok, ok. Ese hombre no es para ti. Es irresponsable, inseguro, inestable. Además, es un manganzón de más de 40 años que vive con otro manganzón en una azotea de una casa recién que ni siquiera está terminada. ¿Qué, qué... ¿Qué puedes tener con él? ¿Qué futuro vas a tener con él? Uno lleno de sobresaltos. Mira. Tú te mereces algo mejor. No a ese tipo. Tú lo que necesitas es paz y no... no problemas. Ahora, si quieres nadar contra la corriente, dicen que el amor lo puede todo. Y ¡Gracias! ¡Gracias!